El más representativo regreso es Saturno demorando a un hijo que se fue a volver a la derecha. Les decía que todavía no sabemos, porque la última aportación a la enfermedad de Cebolla las hizo un otorrino labibólogo el año pasado en un viernes en la reunión anual de los otorrinos en Estados Unidos y lo que correspondía a un síndrome que no hubiera sido posible curar fácilmente en esta época.